¡Salud! ¡Un nuevo juguete si a alguien le interesa! ¿Quién quiere dinero? ¡Listo, chicos! ¿Alguien necesita algo de dinero suelto? ¡Listo, chicos! 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 ¡Suscríbete! El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acercan. Un buen comienzo, pero que dan sed. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a cerrar la cápsula Cápsula cerrada A por los sets Voy a cerrar la cápsula 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 ¡Gracias! 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 Ese era el último. A la cápsula indicada, reabastecerse. Nadie murió esta vez. ¡Mierdilleux! Spare one if anyone needs it. Te sugiero que pilles armadura. ¡Oh, mon dieu! ¿Anyone need a weapon? ¡Vamos! ¿Sabes qué es clásica? ¿Alguien tiene un arma? ¿Alguien necesita algo peligroso? Mi A-12 le dará en la cabeza. ¿Alguien tiene un arma? Gracias, me será útil. Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. Más sedes de camino. A por ellos, me es a mí. Maldita mancha. Maldita mancha. ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Cómo se los rey estáis? ¡No, todo bien. ¡Crab! ¡Me voy a matar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Hits the spot! ¡New mag! ¡Gimme a sec! ¡Good stuff! ¡Gimme a sec! ¡Estoy reloading! ¡Yay! ¡Bloody capitalism! ¡Shit! ¡Sin reparos! ¡Que las cosas se van a desmadrar! Es increíble que sigas en pie pero las medicinas de aquí son punteras que están muy bien Tienes un poco de charcareo pero mantengamos nuestros ojos abiertos ¿Vale? Warren Buffett's got sod all on my bank balance at the moment Ooh, I feel all dirty now ¡Esto es de locos! ¡Who needed a piece?! ¿Alguien necesita algo peligroso? ¡Salud! Vale, me lo quedo. Esto será útil. Tengo un arma por si alguien la necesita. ¿Cómo os va de munición? ¿Quién necesita algo peligroso? Todos tenemos munición. Vale, me lo quedo. Tengo de sobra. Esto será útil. ¿Alguien tiene un arma? Vale, me lo quedo. Ya tengo un montón. No estoy matando, estoy perdiendo dinero. Y eso es malo. ¡Ducha de billetes! Esto será útil. Gracias, me será útil. ¿Cuál es el siguiente grupo? ¡Vamos, me aburro! No lo necesito, pero... ¿Qué más da? Merci. You're a right Donald Trump, ¿eh? 50K fun time. 50K fun time. ¿Estamos bien, gente? ¡Genial! ¡Tanque! Nuevo juguete, si a alguien le interesa. ¿Alguien necesita algo peligroso? ¿Todos tenéis munición? ¿Alguien necesita un arma? Nuevo juguete, si a alguien le interesa. Dosh, you know I want something. ¿Quiere dinero? No estoy matando, estoy perdiendo dinero. Y eso es malo. Vamos, Seth. No dispararos me pone de los nervios. Un momento, recargando. ¿Quién quiere esto? ¿Cómo es la demunición? Tengo de sobra. 50K fun time. Gotcha. Genial. Yeah. ¿Quién pagó esta ronda? Gotcha. Listo, chicos. ¡It all helps, Gav! ¡Genial! ¡Champán para todos! ¡Yeah! ¿Quién necesitaría esto? ¡Gotcha! ¡Ducha de billetes! ¡Gotcha! ¡Yeah! ¡Salud! ¿Quién necesitaría esto? ¿Alguien quiere una muestra de que cada mal de tú? ¿Sabéis qué? ¡Alguien de calderilla! ¡Es casi sorprendido de que estamos! ¡Ha sido una sabia inversión! ¡Esto es de locos! ¡Sí! ¡Sí! Me gusta esto de que nadie muera. ¿Quién necesitaría esto? ¡Voy a recargar! ¿Has visto mi alfombra de dinero? ¡Vale! Me lo quedo. ¿Veis? ¡Estoy fuerte! ¿Alguien quiere una muestra de riqueza de mal gusto? ¡Gracias! ¡Muchas de los grandes! ¿Quién necesitaría esto? ¿Veis? ¡Estoy fuerte! Cápsula cerrada. ¡A por los sets! ¿Y a alguien le interesa? ¿Lo necesitas más bien? ¡Miraos! ¡Corriendo despavoridos como pobres insectos! ¡No sabía que Jorge tenía una división de desorganizar... ¡Te ha gustado! ¡Cápsula cerrada! ¡Cápsula cerrada! ¡Cápsula cerrada! ¡No sabía que Jesús se encuentro! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Help me! ¡Oh, I'm pushing up the daisies! ¡Seúl! ¡Te os pensáis que estáisamiento! ¡Oh, help me! ¡S**t! ¡He's help me! ¡Oh, I'm pushing up the daisies! ¡Too tight! ¡Oh, no, no! ¡Sac on, bugga, chau! ¡Hold on a cheque, I'm reloading! ¡Oh, no! ¡Esto, lo que ha dicho! Nice one, Cyril. Acabaré con vuestra agonía. Reloaded. Sweet. New mag. Una genética superior siempre triunfa. He tranchado a tú. ¿A quién le gustan las armas? ¡No! ¡No! ¡A mis pequeñas! ¡No! ¡A mis pequeñas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No esperaos aquí! ¡Haré que sea rápido! ¿Alguien quiere bala? Me sorprende que a todo es tan fácil cuando tienes un lanzacohete sano que la esperabas, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Quién necesitaba una pieza?! ¡¿Tú, esa no te la esperabas, eh?! ¡¿Cree que ha gustado?! ¡Reload en, reload en! ¡El troncuna de mis muchas mejor! ¡Oh, shit! ¡Suscríbete! ¡N adapte de aquí Niños de ese alimento! ¡Suscríbete un comentario si alguien necesístas! ¡No se lancha! Ciudad de carrera. ¡Se acercándola de descrito! ¡Quiero pe pensarles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!